La señora María Alarcón, quien es promotora de las viviendas que se encuentran entregando a través del plan de mejoramiento en el Midubi, está ubicada en la Ciudad de la 22 de noviembre, donde brinda la información necesaria a quienes se interesan de saber cómo acceder en este proyecto. Ya mire, ahorita por el momento a nosotros nos ha dado este sector, que es la 22 de noviembre, y es en la que estamos trabajando, que estamos con el ingeniero Jorge Martinetti, que es un oferente vivienda, con él estamos trabajando, el primer requisito que se pide es que tenga todos los documentos en regla, que es como ser la minuta o las escrituras para una vivienda nueva. Para mejoramiento tienen que tener 300 dólares ahorrados, para vivienda nueva, 706 dólares en la cooperativa Santa Rosa. Estamos trabajando con la cooperativa Santa Rosa. Que todas las personas que se interesan en saber cómo realizar los trámites, ella les da todas las explicaciones del caso, y así puedan obtener su bono, con lo cual pueden mejorar sus viviendas. No, sí, va a ser todas las personas que estén en este sector, que es la 22 de noviembre, que se acerquen a aplicar para este bono la vivienda, que es los 700 dólares ahorrados para vivienda nueva y 300 para mejoramiento. El gobierno le da 2.000 dólares para mejoramiento y para vivienda nueva son 6.000 dólares. Eso se suma a su bono, ahorro. El ahorro más el bono es lo que será hacer mejoramiento o la vivienda nueva. Así, en este sector de la ciudad, la 22 de noviembre, este punto de información, que según la misma promotora de la vivienda, estarán allí por un buen tiempo, hasta que se tome la decisión de ubicarla en otro sector, nos indica la representante. Sí están viniendo, pero con este yo creo que tenemos más ayuda. Ya, en todo caso, diga usted de qué hora, qué hora está atendiendo acá. Nosotros estamos aquí desde las 8 de la mañana hasta las 12, de ahí de 1 a 4 de la tarde, de lunes a sábado. ¿Alguna otra información que tenga que brindar? Que vengan con los requisitos, una vez con las escrituras, para revisar bien el listado que tengo y la copia de la cédula. Así pronto serán muchas las viviendas que cambiarían su imagen, transformándose en viviendas presentables que de seguro les cambiará la vida a muchos. Un informe para Telemilagro.